Hola chicos, bienvenidos a FNAF Si al parecer, no tengo ni la menor idea si esta es como la versión oficial del siguiente FNAF y porque ustedes estarán diciendo que vamos a jugar a este juego, porque hay que seguir sacándole a la serie No, en serio, este juego no sé si oficialmente como dije es la versión 6 del juego, pero salió ahí apareció y se llama de otra forma el juego pero no sé como es el nombre oficial así que por eso lo puse así y al parecer es como una especie de talcón en el que tenemos que diseñar nuestra propia pizza pero supuestamente después se pone un poco más espeluznante, o sea empezamos así como que no, si es un juego Tycoon, es un juego en el que tienes que diseñar tu pizza y luego se pone ahí un poco terrorífico, a ver dice vamos a empezar a crear nuestra pizza mi juego favorito hasta ahora, dice elige el topping para tu pizza, un poquito de pepperoni, un poquito de salsa, un poquito de, no, ¿quién le pone zanahorias a su pizza? Mushrooms no, aceitunas, yeah se va a finalizar cuando finalices, digo enter cuando finalices, ok ya diseñé mi pizza ahora puedo ir a la pizzería, ok hasta ahora es una basura de juego, pero por ahora ahora no, a ver a ver, si se presiona F agarra las pizzas, y luego lanza la pizza, ok bastante simple el juego, ah puedo agarrar todas las pizzas al mismo tiempo me agarro todas las pizzas, ven para acá, ven para acá se las tiro todo al niño de ahí, come, 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 come ok, en este juego al parecer tengo que matar a los niños con las pizzas o sea cualquier relación con la realidad es pura coincidencia, vamos a matar niños con las pizzas, vamos niño ok, hasta ahora ya me estafaron con este juego creo me estafaron, osea estaba esperando algo mas teleolífico pero hasta ahora me han me han traído un juego así como de los años 80 por ahí ya cuando bajé este juego decía los pantallazos del juego eran como esto pero en los comentarios decía no confíes en los pantallazos del juego porque te quieren engañar los comentarios decían no descarga el juego porque te va a asustar y este es solo como para engañarte para que las personas digan ah es un jueguito simple fácil de jugar que no me va a asustar pero no 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 tipo te puedes correr por favor estoy tratando de engordar a esos niños mete al carajo se dejó de mover el tipo ahora si, se dejó de mover a ver, si le lanzo un montón se queda quieto ok, ahí puedo engordar al tipito de atrás todo bien tengo 1200 puntos no es malo, momento de tomar té ok, si le lanzo la pizza aquí si le lanzo la pizza se queda quieto y puedo lanzarle a todos los otros tipos de atrás ahi esta, vale, vale y ahora que ok, ahora hay mas tipos ah, ok ah ok, ok, yo no estoy haciendo nada ah ah, ok estoy jugando ok, asustame digo, uh no, no se que va a pasar a ver aprieto la ah begin tape leaving dead space three two one the purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli if you are playing this tape that means that not only have you been checking outside at the end of every shift as you were instructed to do but also that you have found some oh ups ups ... follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. upon sealing the room, you are not to return. begin audio prompt in 3, 2, 1 Esa es como la cinta del trabajo, me dijo que tengo que ventilar, o sea, cumplir todas mis obligaciones y luego tengo que irme de acá Algo se movió ¿Qué? No entendí eso Interesante No entiendo nada, no entiendo qué está pasando, yo solo tomo un mitecito Lo único que sé es que estoy en una habitación oscura con una grabación, con unos papeles y un animatrónico que me está mirando ahí Todo bien hasta ahora, todo bien Es un día nuevo, es tu hora de brillar, es hora de tomar tu carrera en tus propias manos Ok Más, ahora es hora de poner todos tus huevos en un vaso Y tomar un gran ganado en tu futuro, un ganado que viene con un 100% de chance de suceso en algunas veces Ok Ok, al parecer voy a tener una franquicia ahora de Final Freddy's o de las pizzerías Dinero Ok, aquí empieza el juego al parecer, dice ¿Cómo jugar? Al parecer, ok, esto es lo que voy a entender hasta ahora Al parecer nosotros somos dueños de una franquicia ahora, una franquicia para los que no sepan Es básicamente, por ejemplo, los McDonald's McDonald's tiene un montón de tiendas Y uno puede ser dueño de una parte de McDonald's Básicamente comprando parte de la franquicia para ampliar Es como que uno básicamente puede ser dueño de un pequeño McDonald's Y esto es para ser dueño de las pizzerías de Final Freddy's Así que, al parecer ahora nosotros somos dueños de una pizzería Y tenemos que adornarla y jugar así como una especie de Tycoon o algo así Así que dice que ahora somos dueños de la pizzería Día 1 Ok, tengo 100 dólares después de comprar la franquicia Ok, entonces básicamente ahora tengo mi pizzería Ahora está linda ahí Tengo que comprar un montón de cosas para adornar la pizzería Y tenemos, por ejemplo, un barril lleno de globos Ok, tenemos una cosa con pelotas Que de hecho voy a comprar eso Dice que tiene 3 de entretenimiento Y 1 de riesgo ¿Riesgo para quién? ¿Riesgo para mí? ¿Riesgo para los clientes? No tengo la menor idea Pero lo voy a comprar igual Vale 30, así que no es malo A ver, voy a comprar un montón de pa... Vasos de papel Neh Vasos de colores Y un escenario Creo que una pizzería de Final Freddy's Y un escenario donde los animatrónicos pueden estar No tiene mucho sentido Así que lo voy a comprar de todas formas Dice comprado Ahora dice que aprieta acá No sé para qué Ah, ahora puedo poner... Esta es mi pizzería Uh Ok, puedo poner algo acá Puedo poner... Ah, las pelotas Ok, puedo poner algo acá No tengo nada más que poner Puedo poner algo acá Tampoco Ah ¿Puedo comprar más cosas? ¿Qué puedo hacer acá? Jugar al test Me no entender very mucho ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Ah! Le acabo de romper el cuello Escuchen ese sonido Ah, bueno Ahora gané, pero... Pero cuando pierda Escuchen ese sonido Escuchen ese sonido Miren Ah, como que le rompí el cuello Algo así Como que... Ok, así puedo ganar Vamos ¿Gané? Técnicamente gané Ah Round 5 ¿Cuántos rounds son? Ahí va, ahí va Otra vez adentro Muy bien, muy bien, Germán 600 puntos Ok, gané 650 puntos en total Ni la menor idea para qué ¿Y ahora qué? Pongo terminar acá Ok, al parecer entonces ahora A ver, creo que puedo comprar más cosas A ver, creo que puedo comprar más cosas Vamos a comprar el dinero que tenemos En un barril Me compro el barril Vale Lo voy a poner en algún lado por acá Lo voy a poner aquí Justo abajo del que ya compré Take one Ok Y ahora Puedo probar el juego Prepárate Ok Presiona espacio Juego ganado Y no voy a enseñar muy mucho Ok, creo que vamos a empezar a jugar No sé si este sea oficialmente el juego El restaurante está abierto Ok Ok Ok, entonces básicamente estoy aquí Trabajando en mi pizzería Y tengo varias cosas que hacer Por ejemplo, aquí estoy imprimiendo flyers Y al parecer tengo que Obviamente cuidarme de los animatrónicos Que están por ahí Y la única forma de cuidarme De los animatrónicos Es mirarlos Pero al parecer Necesito apagar la ventilación Para poder escuchar A ver, dice Escaneando movimiento Aquí básicamente está escaneando Todos los movimientos Que hay en la ventilación O sea, básicamente Donde están los animatrónicos Así que Está escaneando Por mientras voy a Seguir haciendo mis tareas Voy a imprimir Más póster Una vez que termine todas mis tareas Ya podría irme a mi casa Y terminar esta noche Y esta cosa está escaneando Para básicamente decirme Donde está Selecciona una música Voy a poner música En las habitaciones ¡Oh! Mi no entender qué pasó Mi no entenderé Lo más mínimo que pasó Ok Advertencia Este juego contiene ruidos fuertes Podrían haber puesto Esa advertencia al principio No cuando ya me asustó En la cara el mono Ok, perdí ¡Uh! Ok, ¿qué más? ¿Qué más se hace ahora? Continuar Obviamente quiero continuar Quiero pasar por lo menos La primera noche O sea ¿Qué clase de De pregunta es esa? Ah Ok Ah Creo que puedo Quitar el riesgo De que A ver Dice riesgo por acá ¿Cómo saco esta cosa? Borrar Borre esa cosa porque Supuestamente me da mucho riesgo Dice Aceptar oferta No, gracias Mi no entender qué está pasando Mi no entender Very Mucho ¿Qué más puedo comprar? ¿Puedo comprar esto? Ok Acabo de comprar un montón de vasos Ok ¿De qué me sirve eso? Yo no entender Very Mucho Vamos, vamos a Vamos a intentarlo de nuevo A ver, vamos a intentarlo Nuevamente porque no es Ni la menor idea ¿Qué pasó? Ok No quiero escuchar la voz Del tipo de nuevo Así que Vete al carajinho Entonces Tengo que apagar la ventilación Para poder escuchar Si alguien viene Así que Vamos a lanzar el scan De movimiento Y vamos a empezar A hacer las tareas Uno por uno Hay que tratar de no tener No Que no nos llegue Atención a nosotros O sea Tenemos que ordenar vasos A ver Vamos a ver si Alcanzo a ver el detector De movimiento Si yo alcanzo a ver Donde se están moviendo Los animatrónicos Por lo menos puedo Seleccionar la habitación Para poner música Ok Ahí No sé Por alguna razón ¿Qué más puedo hacer? Ok Nadie está moviéndose Así que Vamos a ordenar Vasos ahora Según yo ya había hecho Eso antes No sé para qué No lo estoy haciendo de nuevo A ver Si me salgo de la pantalla Claro Si me salgo de la pantalla Se dejan de hacer Las cosas que tengo que hacer Así que me voy a quedar En esta pantalla Tranquilito ahí Probablemente debería hacer algo Ahora pero no importa A ver ¿No hay ninguno ahí? No hay ninguno ahí Me encantan los dibujos Que están alrededor de mi oficina A ver ese payaso Que está a la izquierda ¿Por qué pondría un dibujo Así en mi oficina? O sea Estoy tratando de asustarme a mí mismo Ok Escaneemos el movimiento A ver si aparece alguien Por acá Hacemos la música para allá No tengo ni la remota idea De qué está pasando Pero vamos a fingir Vamos a fingir Que tengo alguna Alguna idea De qué estoy haciendo Escaneando Escuche un ruido Escuche un ruido Hijo de tu madre A mí no entender Qué estoy haciendo A mí no entender nada Ni siquiera voy a pasar La primera noche Oh Escuche un ruido Ok Vamos a hacer otra Otra tarea Vamos a arriesgarnos A hacer la siguiente tarea A pesar de que no tengo Ni la menor idea De qué está pasando Ok Ok Escuche a alguien Escuche algo Ok Al parecer nuestra única defensa Es mirar O sea Si le lanzo la luz La linterna A los animatrónicos Es la única forma En que yo puedo Ahuyentar a los animatrónicos O sea Es lo único que puedo hacer Al parecer Escaneando No viene nadie No viene nadie Oh ¿Lo vieron? ¿Escucho algo? ¡Te escucho! Lo estoy escuchando Que se hace el desgraciado Ahí Ok Vamos a hacer otra Ok Me voy a arriesgar Escuche algo Pero no importa Me voy a arriesgar De todas formas Apúrate Ordenando Servilletas ¿Por qué toma? Ok Vamos a lanzar otro audio Solo por si acaso Y vamos a hacer el escáner Ahí para escuchar Recién escuché algo Justo en esta zona ¿Lo vieron? Ok Ordenando utensilios Advertencia Este juego Tiene cosas Que te hacen asustarte Último intento Ok No tengo una más Remota idea Para qué sirven estas cosas Así que vamos a intentar Vamos a intentar Pasar este juego esta vez A ver Creo que estoy haciendo algo mal Obviamente estoy haciendo algo mal Dice riesgo 2 No sé por qué el riesgo Me sale como 2 Ahora me dice riesgo 0 Demonios Ok Voy a poner esta cosa acá Riesgo 1 No sé qué quiere decir Ese riesgo Imagino que no es bueno A ver Puedo comprar más cosas Quiero comprar más cosas Ya genial Si puedo comprar más cosas ¿Cuánto dinero tengo en total? Tengo 10 ¿Qué compro con 10? ¿Puedo comprar esta cosa? No puedo comprar esta cosa No puedo comprar nada Oferta especial dice Aceptar Tengo más dinero ahora Tengo más dinero Ok, dice Oh Ok, oficialmente No tengo ni la más remota idea Cómo jugar este juego Pero creo que voy bien Ahora tengo 30 dólares Tengo 10 todavía Ok, nunca Nunca habían visto a un youtuber Sin la menor idea De lo que está haciendo A menos que estén suscritos A Juega Germán No, en serio Ok Ok, la ventilación dice Silencio del vencedor ¿Activar la ventilación? Sí No sé para qué Tampoco sé para qué es esto Tampoco sé para qué es esto Tampoco sé para qué es esto No tengo idea Cómo jugar a este juego O sea, supuestamente Yo tengo que mirar La ventilación Para saber qué está pasando Probablemente No voy a pasar Ni la primera noche Pero igual lo voy a intentar A ver, dice Vamos a hacer la mayor cantidad De cosas Lo más rápido posible Sin preocuparme De absolutamente nada A ver, ¿qué pasa? Si me enfoco directamente A mi computador Sin apagar la ventilación Hmm A ver Apórete Apórete Vamos, vamos con el siguiente Voy a hacer todo seguido Sin poner atención A lo que está pasando A mi alrededor Y empiezan a Esto no es YouTube Voy a insertar el audio Por allá Para ahuyentar ¡Oh! ¿Cómo se juega esta cosa? ¡My birthday! ¿Tienes un regalo para mí? La tipa literalmente Está diciendo Es mi cumpleaños Tienes un regalo para mí ¿Sabes lo triste que suena eso? Tener que decirle a la gente Que es tu cumpleaños Para que te den regalos Suena triste eso Ay, ay, ay Ok, oficialmente No tengo ni la más remote idea De lo que estoy haciendo Pero Pero voy a intentarlo de nuevo Porque Porque tengo, ¿no? Porque tengo que hacerlo O sea, ¿cómo no voy a Ni siquiera pasar Cinco segundos de la noche? Hmm, 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 hmm A ver, voy a escuchar A ver, voy a escuchar Lo que dice el tipo Ok Ok Ah, pues esa cosa Trae ruido Y los animatrónicos Vienen para acá Ok Ok Creo que Creo que entendí Puedo apagar la terminal Para no hacer ruido Ese es como Ese es como el problemilla O sea, puedo tener El detector de movimiento Puedo tener El audio para que se vaya A otro lado Puedo tener la ventilación O puedo apagar el terminal Ni la más remote idea Como puedo apagar el terminal O sea, cada vez que hago Una de estas tareas Yo hago ruido Y los animatrónicos Vienen por mí Pero si supiese Como apagar el terminal Sería increíble ¿Cómo apago el terminal? Probablemente me va a saltar Algo en la cara Pero necesito ver Como apago el terminal O sea, solo puedo hacer Una cosa a la vez Puedo tener el detector de movimiento El audio O la ventilación No puedo hacer las cosas Al mismo tiempo Pero necesito apagar el terminal O sea, si su... Hay algo a la izquierda Hay algo ahí Hay algo ahí mirándome No te veo Pero ahí está Confía en mí ¿Cómo apago el terminal? Por favor ¿Escape? No Ah... Algo por acá debe decir Apagar terminal Ordenar pizza No quiero ordenar pizza Hay un botoncito verde acá Según yo Si algo me dijese Que tengo que apagar el terminal Sería ese botoncito ¿Cómo apago el terminal? ¿Alguien en los comentarios Me puede decir por favor ¿Cómo apagar el terminal? Aquí Este botoncito acá abajo Tiene cara de que ser Un botoncito para apagar terminoles Apago... Ah, con la Z Ahí está Ahora puedo apagar todo Ahí está la cosa O sea, recapitulemos Lo que tengo que hacer entonces Es tratar de hacer La menor cantidad de ruido posible El problema Es que la ventilación Y el computador Generan ruidos Y atrae igual Los animatrónicos O sea, cada vez que tengo que hacer una acción Tengo que quedarme calladito Y apagar el ventilador por mientras Ok, creo que Creo que ya Ya le estoy agarrando un poquito El, el, el La idea de este juego Voy a intentarlo Una vez más nomás y ya Pero Lo acabo de entender Y ahora apago Todo por si acaso Tengo que prender el ventilador Porque si no el computador Se puede sobrecalentar también ¿Ven como la temperatura Abajo a la derecha Me dice 72, 71 Ahora puedo apagar el ventilador Ah, ya entendí Ya entendí, ya entendí Ya recién entendí Cómo se juega esta cosa Ahora sí lo entendí Ahora sí lo entendí Ok, tengo que prender el ventilador Y apagar el computador Una vez que termine esto Una vez que termine eso Apúrate, apúrate Te veo Te escucho Escucha la desgraciada Está como que Mi, 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 mi cumpleaños Mi, 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 mi cumpleaños Dame un regalito Mi, mi, mi Si hubiese sabido Antes que podía apagar Y prender estas cosas Me hubiera dado cuenta Antes que hubiera jugado Estas cosas muy bien Pero no Lo escuché ¿Escucharon eso? Estoy escaneando Porque escuché algo Escuché algo Ok, ahí está Está allá Está allá Está allá Voy a escanearlo O se me va a apagar el computador Ok, ok Tengo que prender el ventilador Cuando se calienta mucho la habitación O no sé que va a pasar con la habitación Pero no voy a averiguarlo Ok, voy a hacer el siguiente Vamos, apúrate Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate 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 Creo que vamos bien Vamos lento Pero seguro Ok, voy a prender la ventilación Solo Para que no se queme la habitación Lento Pero seguro Cuando llegue a 70 Apago el computador Y prendo Digo al revés Ok Vamos a escanear primero que todo Para saber dónde están Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale, loco Dale, loco Está justo acá al lado mío Está justo acá Está frente a mí No, no, tengo que Pero no tengo que ventilar la habitación Porque está un poquito de hondita Porque no me he bañado Porque estoy pendiente aquí De los animatrónicos Así en qué momento Voy a tener tiempo para bañarme Ok Voy directo a ordenar pizza Vamos, vamos Apúrate 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 Ahora sí Ahora sí Puse el ventilador Para que no haga ruido Apúrate Ok, termine con todas las tareas En la primera pantalla Ok, vamos a mandar A los animatrónicos para acá Ahí está Lo vieron Está justito Así que voy a hacer otra tarea Apúrate 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 ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? Esto no es bueno Ok, solo tengo que Prender el ventilador Porque se va a quemar todo Estaba en 97 Estaba a punto de quemarse todo Vamos a esperar a que llegue a 70 Y vamos bastante bien O sea No es así como que ¡Ay! Que vamos perfecto Pero no vamos No vamos mal No vamos mal Creo que podemos pasar esta primera noche Luego me va a salir con que el juego Tiene 50 noches Y Ah, se puede bajar hasta 67 Ok Ok Vamos a mandar A los animatrónicos para acá Y A Imprimir menús Vamos, apúrate Apúrate Por favor ¿Por qué se demora tanto en imprimir menús? Yo he imprito Impreso menús toda mi vida No se demoran tanto Mentira Pero igual Apúrate Shhh 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 Ok, momento de ventilar Vamos a ventilar Vamos a ventilar Todo bien Momento de tomar tecito Este es mi tecito tranquilizador Cuando tomo tecito Nada malo puede pasar Porque si algo me pasa mal Algo malo pasa El tecito sale Por todos lados volando Ok, ok Vamos bien Vamos lentos pero solo Creo que me quedan un par de cosas más Vamos a hacer un escáner Primero que todo Ok, están lejos Están relativamente lejos Vamos a Destapar los baños Ok, vamos a Púrale, púrale ¿Puedo mirar a la izquierda? Puedo mirar a todos lados Por si acaso Ok Vamos a Púrale, púrale ¿Por qué se apagó el computador? Apaga, 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 apaga Shhh 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 Escuchan Vamos a ventilar Todo de nuevo Ok, ya me queda Muy, muy poco Muy, muy poco Para terminar Vamos relativamente bien No es malo, no es malo, no es malo Si pierdo ahora Renuncio Se acabó Lo juego más a este juego 61, 60 Ok, vamos bien Vamos a aprender y lanzar el audio Vamos a lanzar el audio bien lejos Por acá Por acá Por acá Por acá, no sé ¿De dónde? Lejos, lejos No los veo, no los veo No los veo Está justo al lado mío ¿Lo vieron? Está aquí Está al lado Está a la izquierda ¿Lo vieron en el mapa? Cuando puse el sonido Apareció que había un sonido Justo al lado mío No, ya me fui al carajo Ya me fui al carajo Salía que justo tenía un animatrónico en mi cara ¿Cómo no estoy muerto? Ok, no entiendo No entiendo ¿Cómo no estoy muerto? Debería estar muerto ya No me estoy quejando Solo digo que debería estar muerto Ok Vamos a lanzar el audio para allá Las cocinas Vamos, apúrate Apúrate Me queda uno más, no más Uno más, nada más Por favorcito Por favorcito Me queda uno Uno más Uno más Por favor Uno más Por favorcito Uno más Por favorcito Uno más ¿Saben qué podría poner en mi lista de cosas que comprarme? Un computador que no haga tanto ruido Eso sería espectacular Eso sería espectacular O un sistema de ventilación que no haga tanto ruido O le bajo ahí el nivel a bajito Bajo ruido Sería espectacular El invento del siglo Escucha algo, escucha algo Una tarea más Una tarea más Ok, está por allá Está lejito, está lejito Vamos Vamos, vamos Uno más por favor Uno más por favor Y terminamos Y terminamos con este juego Por favor Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Ok, terminamos esto Y no sé qué más hacer Apúrate Ok ¡Buen trabajo! Se ve que estás tomando esto Ahora, vamos Solo enfocarnos En la primera semana Hay una gran partida aquí El sábado Y deberías ver ese día Como tu último test Hazlo por el sábado Y te has demostrado Como el entreprenedor Que todos sabemos que puedes ser Ok Bueno, no sé si se separa por noches Este juego ¡Aaah! Ok Tengo que básicamente inspeccionar Los animatrónicos ahora Ese es mi trabajo de noche Ok Lo que tengo que básicamente hacer Es Encontramos este animatrónico Y ahora tenemos que hacer Una serie de checklists Para ver Si el animatrónico Está correcto O no Podemos elegir saltarnos esto Y simplemente agarrar el animatrónico Y botarlo a la basura O revisarlo Para ver si las piezas funcionan Obviamente Si lo revisamos Ganamos dinero adicional Si lo hacemos bien Y si no Bueno, perdemos Así que Me voy a arriesgar a hacerlo bien Y no botar el animatrónico a la basura Para sacar las piezas Que pueden llegar a funcionar Me voy a arriesgar A que me dé un sustito esto Pero no importa Me gusta esto Ya me dijiste esto Oh, se está acercando Ok, al parecer Tengo que ver Si reacciona con los audios O hace algo Y cada vez que levanto el papel Y lo bajo Se acerca más Ah, ¿resultado? ¿Se movió? No Decía básicamente Que perdí la oportunidad De revisar el animatrónico Y entre paréntesis Decía Y algo está suelto En la pizzería ahora Hmm Interesante Me gusta este juego Hasta ahora Y tengo más dinero Ahora que comprar Podemos comprar más cosas A ver, ¿qué más podemos comprar? Podemos comprar Eh Un escenario más grande Podemos comprar Una cosa para el Para la ventilación Podemos comprar Una piscina Para el pedido Podemos comprar Un montón de Estas cosas Las puedo comprar ¿Dónde la pongo? A ver, ¿dónde la pongo? ¿La puedo poner en el escenario? ¡Al tipo con un globo! ¡Yee! Puedo comprar La piscina con globos A ver si la puedo testear Vamos a testearla Jugar test ¿Qué hago acá? Toco el pato 100 puntos Oh 100 puntos 100 puntos Qué bonito A ver, ¿qué más puedo poner por acá? Puedo comprar la cosa esa de acá Puedo comprar Voy a ver si puedo comprar El escenario más grande Creo que me alcanza Para comprar el escenario más grande Eventualmente vamos a tener A los animatrones A los animatrónicos Ahí sería lo ideal Pero por ahora Por ahora tengo un escenario más grande Donde puedo poner dos tipos Vamos a comprar otro Vamos a poner acá A este tipo Por alguna razón O puedo comprar a este tipo Puedo comprar un montón de cosas Totalmente inservibles Para el escenario Vamos a poner a este tipo acá Y vamos a poner este otro acá A ver si lo puedo sacar Vamos Ahí va Miren qué hermoso Hermoso espectáculo Algunas pizzerías Tienen animatrónicos Yo tengo una aspiradora Con un palo Con un cubo en la cabeza Calidad Pula calidad de mi pizzería Pero bueno chicos Si les gustó el juego Por favor denle un me gusta Para ver si quieren que siga jugando A este juego A ver si quiero intentar Sacarme más sustos Y pasar la segunda noche No sé cuántas noches serán Pero este juego se ve bastante Diferente Es como una mezcla Entre Final Phrase Y un juego como Tycoon Como un Roblox Tycoon O algo así Pero bueno Si les gustó el juego Y quieren que siga jugando Por favor denle un me gusta este video Si ya tienen que ir abajo Así darle me gusta Muchísimo Muchísimo Que explote ese botón Para yo seguir jugándolo Y nada Suscríbanse que subo video todos los días Les mando un abrazo Los quiero mucho Cuídense Bye bye Que más da Vamos a celebrar Que ya no tienes gracia Que más da Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar